Cómo no me voy a reír Cómo no me voy a reír Pregunto yo en mi canción Al que grita y patalea Caballero de la OEA ¿Qué pasó con su reunión? Yo estoy acá en mi rincón Preguntándome hace rato Cómo es posible que al gato Le meta miedo al ratón Cómo no me voy a reír De la OEA Si es una cosa tan fea Tan fea que causa risa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con ese ir y venir Me tiene como si nada Perdone la carcajada Pero usted me hace reír El miedo que usted me da Con su OEA y su pamplina Porque yo de las gallinas Me estoy riendo por detrás Cómo no me voy a reír De la OEA Si es una cosa tan fea Tan fea que causa risa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Para acabar le diré En medio de tanta prisa La OEA es cosa de risa y yo riendo seguiré Ay, la OEA, pero qué cosa tan fea Cree entonces que la niebre resulta que jicotea Camínalo ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea? Y este es el cuento de la buena pipa Que el mundo entero nunca se lo explica, no tiene fe ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea? Al ánimo, al ánimo la OEA se rompió Al ánimo, al ánimo mándale a componer Pero qué más Pero qué más Pero qué más le va a subir el mar Después que se metió en la OEA Y apuntó por delante Y el tiro le salió por atrás Pero qué más le va a subir el mar Después que se metió en la OEA Dicen que más, más no se controla Míralo como yo Pero qué más le va a subir el mar Vaya, timbea Pero qué más le va a subir el mar Chacho, chacho Pero qué más le va a subir el mar Esto es timba suicida, niño Pero qué más le va a subir el mar Cuidado, cuidado Pero qué más le va a subir el mar Vaya que a los pueblos Después que se metió en la OEA Canta conmigo Que ya la brújula no marca el norte De pronto se perdió el imán Pero qué más le va a subir el mar Después que se metió en la OEA Esto es pa' pulanito, pa' menganito Pa' esperancejo con todo su plan Pero qué más le va a subir el mar Pero qué más le va a subir el mar Hakuna Matata Después que se metió en la OEA 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 Después que se metió en la OEA